espero que todos se encuentren muy bien de salud pues hoy me encuentro entre flores aquí en este comedor porque porque son este las orquídeas que están en mi habitación pero nada más que hoy les tocó riego y por eso es que las tengo aquí pero ya ahorita ya las voy a poner esta través en su lugar las voy a colocar en su lugar esta es la floración de las orquídeas que son rescatadas pero viéndolas así pareciera que nunca fueron unas orquídeas rescatadas porque están preciosas preciosas tienen una floración hermosa miren esta es la que tiene unas flores muy grandes esta flor mide lo que es este tres pulgadas y media porque es muy grande son muy grandes estas flores miren qué grandes están a comparación de las otras pequeñitas no pues si estas y están muy grande miren miren mis flores que lindas están y se las comparto a ustedes para que también puedan verlas y puedan disfrutarlas también miren aquí está la esta preciosa que ya terminó de abrir todos los botoncitos también y está lindísima aquí está la otra que también miren ya me trae lo que es este otra florecita ya viene ahí otra más y pues estoy muy contenta con ellas están bien bonitas pareciera que no que no fueron rescatadas de la floración tan linda que es que tienen estas son mis flores que tengo en la ventana de mi habitación que ya están en otro en otro vídeo que que ya están en el canal bueno pues eso es todo nada más para enseñarles ahorita así como que están juntitas pues se ven unas bonitas porque ahorita están este aquí aquí que les tocó riego bueno pues muchísimas gracias cuídense y que dios nos bendiga siempre a todos a todas y a cada una y que nos dé salud muchísimas gracias suscríbanse a mi canal activen la campanita de notificaciones y que dios nos bendiga siempre a todos y a cada uno hasta la próxima y